hola chica buenos días bueno el día de hoy vamos a hacer lo que es la puntada que usé yo aquí en el jarrón entonces lo vamos a pasar a hacer en un muestrario aquí ya tengo yo trabajado lo que es mi muestrario yo lo hice la base con estambre en color rosita aquí vamos a ir contando hebras entonces tienen que poner mucho cuidado para que no se pierda yo ya tengo fija lo que es mi hebra también en estambre en color amarillo vamos a hacer lo que sigue mira vamos a contar 1 2 3 4 5 y pasamos por abajo de la número 6 otra vez contamos 2 4 5 y en las 6 pasamos por abajo así hasta llegar al contorno vamos 2 4 5 y en las 6 pasamos por abajo aquí me quedan 6 y pasamos por la última entonces 5 abajo que diga 5 por por encima y una por abajo en el número 6 va a ser por abajo ahora qué vamos a hacer salgo aquí a un lado salgo a un lado mira y voy a voltear mi labor ahora vamos a hacer lo que sigue bueno vamos a seguir contando hebras entonces aquí por esta pase yo por abajo por esta última pase por ahora me toca pasar por encima bajo la que alce y paso por esta paso así y me voy a pasar por encima de todas estas de todas estas hasta llegar hasta acá entonces alzó está bajo la que quedó encima ahora va a quedar abajo haciendo un petatillo ok paso entonces en total me quedaron dos arriba en este rombo que se va a formar aquí en medio y aquí en medio de este y de este último me quedaron 2 4 6 8 9 hebras entonces como aquí en medio aquí me quedaron 9 hebras acá me tienen que quedar 9 entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 que significa que quedaron 10 entonces voy a pasar por abajo de esta última en medio me tienen que quedar solamente 9 hebras igual que aquí entonces que aquí como me habían quedaron 10 significa que tengo que pasar por abajo de la última para que me queden las 9 entonces fijo yo estoy usando esta aguja larga para que se me sea más fácil pasar entonces salgo a un ladito volteo ok volteo mi labor entonces aquí se va a formar un rombo completo y en las orillas se va a formar solamente medio rombo ok entonces ahora las que quedaron arriba van para abajo entonces voy a alzar la de un lado me voy hasta en medio alzo una dos y tres entonces las que me habían quedado arriba que eran dos ahora van para abajo y encima de la aguja me quedaron tres entonces en la orilla aquí voy a alzar y me quedan dos aquí me quedan dos dijo y ahí está mira entonces tanto como aquí como acá me tienen que quedar las mismas hebras aquí tengo tres seis siete entonces acá tres seis y siete hebras en medio de estos dos de de entre aquí en medio me tiene que quedar un rombo completo y en las orillas rombo medio rombo ok entonces salgo aquí a un lado del contorno y salgo volteo mi labor otra vez y voy a ir haciendo lo mismo las que quedaron abajo ahora van para arriba pero en donde estamos formando los rombos y en medio vamos a ir pisando pero disminuyendo hacia abajo entonces así mira ahora en la parte de en medio me quedaron sin cuatro hebras que diga cuatro hebras y en las orillas me quedaron dos sí cuatro en medio y en las orillas me quedaron dos por si te quedan tus diseños a medio bueno para que te des una idea entonces paso ahí y pase salgo a un lado y voy a volver a hacer lo mismo las que me quedaron abajo ahora van para arriba pero se van recorriendo hacia el centro entonces en la parte donde tengo el rombo que me va a quedar completo me van a quedar cinco hebras encima de mi aguja y en la orilla me van a quedar un en un lado me quedan tres en el otro lado me quedan dos y en medio me quedan cinco porque porque un rombo medio rombo va a ser un poquito más grande citó que el otro más anchito entonces paso mira ahí voy trabajando salgo un ladito volteo mi labor otra vez voy a alzar las que me quedaron abajo las voy a pasar para arriba ahí entonces a donde está el rombo completo ahí mira así todas las que me quedaron abajo van hacia arriba ahí está ahora ya pasé mira aquí me quedaron tres de este lado donde se está formando medio rombo en medio donde está el rombo completo me quedaron seis y acá en la orilla me quedaron tres entonces paso paso dijo aquí en el contorno ahí 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 está mira y voy a salir aquí un ladito salgo un ladito volteo mi labor otra vez y qué es lo que voy a hacer aquí aquí voy a hacer lo mismo voy a ir las que quedaron abajo van para arriba pero ahora solamente voy a alzar dos del primero y voy a pisar una dos tres voy a ir disminuyendo así para ir cerrando mi rombo entonces aquí piso tres y en total en medio me tienen que quedar cinco mira cinco y en las orillas solamente me quedaron tres paso paso ahí dijo salgo un ladito y voy a alzar ahora dos aquí piso cuatro piso cinco que diga cinco hebras y al son las otras mira así cuesta un poco de trabajo voy a pasar primero aquí así y ahora solamente dos en orilla y en medio me quedaron cuatro mira estas cuatro fijo en lo que es mi contorno voy a fijar voy a recorrer un poco mis puntadas para que vean cómo se va formando el rombo salgo a un ladito cuesta un poco de trabajo ahí entonces volteo mi labor otra vez ahora me tocaría solamente una de aquí de la orilla y voy a pisar dos cuatro seis siete hebras y alzo tres del rombo de en medio solamente tres hebras mira ahí nos vamos recorriendo poco a poquito paso ahí ahí está salgo aquí a un ladito aquí a un lado así y vamos a alzar solamente una de aquí de la orilla una de las que quedaron abajo una piso las otras y me voy de estas tres que me quedan voy a alzar las dos de en medio mira así las solas así solamente dos me tienen que quedar encima de la aguja y acá solamente una la de la orilla ahí está fijo mira y ahora qué es lo que voy a hacer salgo aquí a un lado ahí así es un lado mira ahí va mi rombo ahora me tocaría alzar aquí ni una voy en medio tomo la voy a contar 1, 2, 3, 4 y en la sexta es donde tengo que alzar otra vez piso 5 y alzo la número 6 mira otra vez y así voy a cerrar lo que es mi rombo mira ahí quedaron 5 abajo por abajo y arriba me quedaron 4 hebras encima de lo que es mi aguja ya es un poco tarde aquí así fijo mira y aquí quedó cerrado ya lo que es mi rombo y aquí empezamos de nuevo entonces ahora salgo aquí a un lado voy a salir aquí a un lado y vamos a hacer los mismos pasos de aquí solo que ahora los rombo los vamos a formar aquí en medio y aquí en donde está este rombo completo tienen que quedar estas hebras entonces que es lo que quiere decir que vamos a pasar por encima de todas estas y nos vamos aquí en medio aquí y vamos a alzar las dos de al lado una de cada lado paso por encima de estas de estas donde me quedó mi rombo completo y me voy hasta el otro lado así mira y fijo fijo en el contorno vamos a ir invirtiendo lo que son nuestros rombos mira otra vez salgo a un lado volteo mi labor y voy a volver a hacer lo mismo formando este rombo que formé aquí pero ahora aquí abajo entonces que quiere decir que nos vamos a ir alzando las que dejé abajo de donde vamos a formar el rombo paso por encima de estas me voy hasta acá hasta la orilla ahí mira así fijo mira salgo a un ladito ahí ahora el rombo lo estamos formando en medio entonces sigo igual alzo las que dejé abajo donde estoy formando el rombo y me tienen que quedar cuatro encima de mi aguja mira cuatro y me voy hasta el otro lado y también me quedan cuatro y abajo me quedan dos mira así fijo en el contorno salgo otra vez aquí a un lado se volvió a hacer un ya lo deshice y vuelvo a hacer lo mismo mira alzar las que dejé abajo las voy a alzar para arriba mira así en total me tienen que quedar cinco hebras encima de mi aguja mira así hasta el otro lado ahí cinco hebras paso mira ahí paso fijo ahí están mira otra vez salgo aquí a un lado volteo mi labor mira y tengo que alzar otra vez en total me tienen que quedar seis hebras deja y paso con mucho cuidado a ver si puedo alzar las seis para que veas a ver si puedo porque ya me quedé está un poco más apretado aquí entonces ahí están mis seis hebras que es para llegar a la parte de en medio de lo que es el rombo entonces esta es la última como quien dice la última línea y vamos a empezar a disminuir ok mira ahí otra vez mucho cuidado estoy pulsando las que dejé abajo ahí mira mis seis hebras quedaron encima de mi aguja fijo ahí ahí está lo que es la mitad de mi rombo me voy otra vez salgo aquí a un lado y ahora me tocaría ir disminuyendo entonces como quien dice que voy a pasar por estas entonces una dos tres cuatro y cinco hebras me tienen que quedar en mi aguja vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos aquí mira así cinco piso tres tres hebras de en medio y voy a volver a alzar acá cinco hebras para ir disminuyendo lo que es mi rombo paso que cuesta más trabajo porque está más apretado ahí ya no me va a alcanzar a hacer el rombo completo entonces mira ahí otra vez salgo aquí a un lado hasta ver si puedo hacerlo a ver si me alcanza entonces piso ahora acá pise dos ahora me tocaría alzarlas de en medio e ir alzando de una por una para poder ir pasando así ok tocaría esta entonces aquí en total son cuatro me voy hasta el otro lado voy a pisar una dos tres cuatro cinco hebras y me tocaría alzar esta mira haciendo el petatillo las que quedaron abajo ahora van para arriba así como como ya no me alcanza las hebras lo voy a dejar así pero quiero que vean que los rombos quedaron invertidos mira en medio quedó uno completo y a las orillas a los lados de este me van a quedar dos enteros como aquí en mi diseño de mi jarrón bueno chicas espero y me hayan entendido nos vemos en el próximo vídeo bye